Nos dedicamos a crear éxitos. Radio Cartaya. La información del deporte llega a Radio Cartaya de lunes a viernes a la una y media y a las nueve de la noche. Cartaya Deportiva. Presenta y dirige Manolo Camacho. Vente a la radio, porque la vida puede ser maravillosa. Cartaya Deportiva. Toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya. Entrevistas, reportajes, tertulias. Cartaya Deportiva. Presenta Manolo Camacho. Cartaya Deportiva. En Radio Cartaya. 107.2 FM, emisora municipal y www.radiocartaya.es. Cartaya Deportiva. Presenta Manolo Camacho. La realidad a este punto y hora es que el Cartaya está a un punto de los puestos de descenso. Después de disputarse la séptima jornada de la liga y después de acumular tres derrotas de forma consecutiva en las tres últimas salidas dentro del campeonato. ¿Qué tal, cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva. Que vuelve a no poder contar un triunfo del conjunto rojinegro después de la derrota de ayer por un gol a cero en el municipal Manuel Polinario de Puente Genil, en tierras cordobesas. En un partido especialmente enrevesado en algunos momentos, en un partido en el que el Cartaya volvió a dar la cara en el sentido de sus actuaciones fuera del municipal cartallero. Que no están teniendo nada que ver con lo que vemos aquí al amparo de su municipal. Vamos a escrutar el partido. Los vamos a exprimir de cabo a rabo para ver si entre todos somos capaces de encontrar una explicación medianamente lógica a lo que le está ocurriendo al Cartaya. Porque tiene que tener una explicación que este equipo cambie tanto de cuando juega en casa a cuando lo hace fuera. Y eso que ayer el rival se quedó con un hombre menos en el 41 de la primera parte. Es verdad que Manuel fue expulsado en torno a los 80 y pico minutos, pero a ese punto y hora ya el partido prácticamente estaba inclinado en favor del conjunto local. Que por cierto, comparecía en puestos de descenso el Puente Genil y que ahora está empatado a puntos con el Cartaya. Insisto, el equipo rojinegro después de la derrota de ayer se ha quedado a un solo punto de los puestos de descenso. Y va a recibir a los barrios el próximo fin de semana y se va a desplazar al siguiente a Pozo Blanco, que ahora mismo es el rival que le pone la frontera precisamente al descenso de categoría. Vamos a analizarlo todo. Vamos a recordar también algunos de los resultados más destacados en el transcurso del fin de semana. Como por ejemplo esa goleada del Atlántic Cartaya de fútbol femenino al Amigos 80A de la capital unubense. 16 goles a cero. Impresionante el debut que han tenido las chicas del fútbol femenino. Derrota del juvenil por dos goles a tres ante el Pozo Blanco, ante un rival directo por la permanencia. Cae a puesto de descenso el conjunto de Antoñito Ruiz y José María Caro y está pidiendo a gritos una nueva victoria ya para salir de esos puestos comprometidos de la tabla clasificatoria. El San Roque de Lepe que volvió a sumar, en este caso en Antequera, hablando de segunda B, empate a cero. Le sostuvo la defensa y el conjunto oro y negro que sigue pues creciendo dentro de la tabla clasificatoria. Queda presentado el programa, hacemos pausa y enseguida entramos en el calor. Cartaya Deportiva. Toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya, emisora municipal. Bueno, pues vamos ya con el partido. Amanecimos de nuevo en Puente Genil con sorpresas en la alineación. Tenemos que suponer que es como consecuencia de la acumulación de partido tres en tan solo siete días y por aquello de dosificar, por aquello de ganar oxígeno y piernas frescas de un día para otro. Pero el caso es que el Cartaya en estas tres jornadas no ha sido capaz de ganar. Tan solo ha sumado un punto. Cierto que mereció más el día del Sevilla, pero es cierto también que ellos pudieron ganar el partido. Exactamente igual que la agrupación deportiva Cartaya. Pero nos queremos centrar hoy en esas actuaciones que está teniendo el equipo fuera de su municipal cartallero. Porque independientemente de lo que ocurrió la primera jornada, que ya ha llovido, cerca de dos meses, en Rota, donde venció por un gol a tres, si analizamos aquel partido, como lo hemos hecho en varias ocasiones, allí, con 1-2 en el marcador y tal cual estaba el panorama, se quedó también cerca de poder no ganar el partido. Lo que pasa es que ellos cometieron un error, que forma parte del fútbol, que lo aprovechó Lolo y lo remató al fondo de las mallas José Díaz. Pero insisto que en aquel partido, durante la segunda parte, el Cartaya sufrió lo indecible. Y al sufrimiento se tiene que abonar equipos como el Cartaya, que tienen como objetivo la permanencia de la categoría. Eso no le tiene que coger de sorpresa absolutamente a nadie. Pero también es verdad que en las tres derrotas consecutivas que ha sumado, en tres salidas consecutivas afuera de su campo, nos ha quedado a todos la impresión de que en todos los partidos, incluida la derrota en Gerena, pudo pasar cualquier otra cosa y no pasó. Ayer, por ejemplo, se quedan en el banquillo Manuel, se queda Miguelito y se queda Uocik. Claro, el Cartaya sale con una referencia atacante con José Díaz. José Díaz no es delantero. Eso lo sabe todo el mundo. Que se adapta, sí. Que es capaz de jugar en cualquier posición también. Pero claro, ante centrales contundentes como los del Puente Genil o los de cualquier otro equipo. Un equipo, el cordobés, con un fútbol excepcionalmente primitivo, si me permite la expresión, y no es meterse con nadie, es la realidad de lo que pasó ayer en el partido. No sé si por la situación clasificatoria que tenían, que no cumplen de momento los objetivos mínimos marcados para ser protagonistas en la liga, el caso es que el Puente Genil estaba ayer muy apurado en puestos de descenso y utilizó un fútbol, pues dentro de lo que es el panorama futbolístico, algo extraño. Porque cada vez que tenía el portero la pelota o algún central, ellos situaban en la parte de arriba a cuatro jugadores, todos alineados, en la parte de arriba. Y eso quiere decir que prescinden del centro del campo. Y eso quiere decir que se movieron en el juego directo y vertical de forma permanente. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Luego, ahí el Cartaya, en la primera mitad, pues prácticamente no tuvo problemas para sostenerse dentro del partido. Es más, para dominar la pelota de cabo a rabo. Pero siempre inocuo. ¿Por qué? Porque no llegaban las conexiones desde el centro del campo y porque arriba estaba sin dientes. El centro del campo conformado por Asuero, por Cerpa y por Miguel Fernández, además de Lolo, que estuvo francamente bien en los primeros compases Lolo, luego se fue diluyendo dentro del partido. Mucha brega, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero poquito fútbol. Y claro, así es difícil superar a una cobertura muy poblada a un puente genil que no quería cometer ningún error para no ponerse por detrás en el marcador. Todo se altera con un chispazo, con la expulsión de un futbolista del Puente Genil, concretamente Cuenca, a los 41 minutos de partido de la primera parte. Despeja Víctor Sánchez, chocan los dos, se quedan los dos en el suelo. Cuando se levanta Cuenca, ve que el árbitro le muestra cartulina amarilla y le enseña la pierna, señalada por el golpe con Víctor Sánchez. Pero claro, ese golpe fue posterior a que el defensor del Cartaya despejase el balón. Esa fue la jugada. Monta en cólera y el árbitro, ni corto ni perezoso, le enseña la segunda amarilla. Acto seguido, también expulsa al entrenador. Y claro, ese chispazo enciende a toda la afición. Por cierto, el árbitro muy mal para los dos. Muy mal para los dos. Creo que no estuvo en ningún momento a la altura del partido. Una opinión muy personal. El jiennense, pues, yo creo que no, que no estuvo. No estuvo a la altura de lo que necesitaba el partido y lo que exigía el partido. Este hay que al comienzo de la segunda parte ellos hacen un cambio que revoluciona por completo el partido. Meten a Félix, un delantero centro, un 9 puro y a los tres minutos de la reanudación una falta lateral la cabecea al fondo de las mallas del Cartaya. Otra vez al suelo con el soplo de aire en contra. Y es un mal endémico que viene arrastrando este equipo desde la pretemporada. Por poner un ejemplo, el partido del Platero ante el Recreativo de Huelva. Después de jugar 20 minutos maravillosos. Recibe un gol y se va al suelo. Le costó muchísimo reponerse al Cartaya, pero muchísimo. Y esa punta de lanza de Félix arriba pues lo alteró absolutamente todo. Encendió a la afición que no paró de animar. Es decir, había terminado el partido y todavía seguían los tíos animando. Fíjense cómo fue la situación. Le sacó una tarjeta amarilla a Francis Ruiz, provocó varias faltas, es decir, un 9 puro. Un 9 puro que mete a los centrales en problemas. Llega la reacción del Cartaya a través de los cambios, pero los cambios, salvo Miguelito, salvo Miguelito, los demás prácticamente no aportaron mucho. Porque hasta Manuel se fue a la calle con una expulsión en el 80 que quedaba para la polémica o para la discusión al menos. Posiblemente con el reglamento en la mano era expulsión. En vez de meter la cabeza metió la pierna, le dio, si no recuerdo mal, el costado al rival y el árbitro se fue para él, ya calentito que estaba para compensar un poco también, pues le mostró la cartulina roja. Insisto, si nos acogemos al reglamento es posible que sea expulsión, pero sí es verdad que hay árbitros y árbitros y hay futbolistas y futbolistas, como todo en la vida. Se fue a la calle en el 80. Con anterioridad, Miguelito había tenido una muy buena que paró el guardameta Cristian y Zerpa tuvo dos, una de ellas al larguero. Es la primera vez que vemos en toda la temporada que Zerpa chuta a portería. Igual debería prodigarse un poco más. Y otra de Carlos Martínez que se fue también al lateral de la red. Todo eso ya contra las cuerdas, perdiendo por un gol a cero. Mi pregunta es, ¿por qué este equipo que tiene argumentos suficientes como para jugar al fútbol y meter en problemas al más pintado no amanecen los partidos desde el minuto uno con esa predisposición? Porque aun a pesar de tener la pelota toda la primera parte, fue otra vez limpia para brisas. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sin profundidad y sin romper líneas, jugando muy al paso. Y así es muy complicado, muy complicado que tú rompas la línea del contrario. Sin embargo, dentro de esa primera mitad, ellos no tenían la pelota y dieron tres fogonazos que a punto estuvo de costarle un serio disgusto al Cartaya. Con tres fogonazos, tres pelotas largas, tres balonazos verticales, sobre todo por medio de Amin, que en alguna que otra ocasión metió en muchos problemas a Francis Ruiz. En resumidas cuentas, yo creo que uno tiene que ser en la vida, en este caso del fútbol, en este caso en el fútbol, como es su personalidad. Yo no sé si Woffing ha tenido problemas en los dos últimos partidos que ha saltado al campo como suplente. Lo que sí sé es que el otro día ante el Sevilla lo revolucionó todo. Ayer, por ejemplo, no le llegó ni un solo balón en condiciones. A lo mejor Miguelito tiene que jugar más minutos. A lo mejor José Díaz tiene que jugar en su puesto y no de delantero centro o de falso nueve. Digo a lo mejor. A lo mejor por la banda izquierda no pueden jugar Carlos Martínez y Novoa al mismo tiempo porque uno tapa la subida del otro y se convierte en un tapón. A lo mejor por ahí tenía que jugar un centrocampista que cerrase más al centro y dejar la vía libre para el despegue del lateral. Recuerdo el partido de Gerena con dos laterales que eran puñales por las alas. Son especulaciones. El entrenador es el que mejor conoce a su plantilla y el que mejor conoce a su futbolista y el que tiene la obligatoriedad de sacar el máximo rendimiento tanto a nivel individual como colectivo. pero evidentemente nosotros hablamos de lo que vemos en el escaparate y lo que vemos en el escaparate con respecto al Cartaya en los partidos fuera de casa pues nos está dejando muy muy disgustados porque entendemos que este equipo tiene más fútbol y que no se puede poner a jugar a la pelota cuando va por detrás en el marcador. Lo hizo en Jerez lo hizo ayer en Puente Genil y lo intentó aunque no le salió en el partido que disputó en Gerena esa es la realidad sin embargo aquí por ejemplo el otro día enamoró ante el Sevilla y el día de la primera parte si no recuerdo mal ante el Conil fue un auténtico avión y yo entiendo que el Cartaya tiene condiciones una opinión muy personal para jugar de otra manera en cualquier campo que pise y ayer fue un gatillazo en toda regla porque el rival estaba tembloroso estaba muerto de miedo por su situación en la tabla y el conjunto rojinegro no lo aprovechó no hay que dramatizar estamos solo analizando por ejemplo qué pasa con Joao Lobo qué le ocurre al portugués mutis por el foro no hay noticias Mario se le van a hacer pruebas nadie ha comunicado nada y no sabemos si tiene menisco o tiene ligamentos en definitiva que yo creo que se pueden hacer vuelvo a insistir es una opinión muy personal las cosas de otra manera de otra forma incluido el equipo en los partidos que juega fuera del municipal cartallero cartalla deportiva toda la información del deporte local y provincial en radio cartalla emisora municipal sean todos bienvenidos a esta hora punta de la mañana que tal como están muy buenos días bienvenido a este avance informativo en radio cartalla en un día más vamos a viajar cuando las cosas se hacen con el corazón salen bien y ese es nuestro principal objetivo con este programa seguro que ya nos estabas esperando pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso es la una de la tarde noticias que tal como están muy buenas tardes bienvenidos al informativo de radio cartalla que tal como están espero que estupendamente bien saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de cartalla deportiva fútbol indirecto espérate el sevillano gol 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 radio cartalla la fuerza de la palabra óptica cartalla y óptica huelva expertos en salud ocular detectamos graduamos y corregimos tus problemas visuales ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros solución a tu medida visión confortable y amplia selección visítanos en calle de la plaza 60 cartalla y en avenida josefariñas 67 huelva hola soy David Novoa jugador del grupo de deportiva cartalla y necesitamos este año que nos acompañéis y escuchéis radio cartalla con los comentarios de Manolo Camacho Mardini el profe y el comandante vamos cartalla radio cartalla la fuerza de la palabra en plaza andalucía 6 gastrobar galicia degusta nuestra carta innovadora de tapas con unos precios magníficos hace tus encargos y disfrútalo en casa gran variedad en fritos y mariscos degusta nuestros vinos servicio de menús diarios gastrobar galicia junto al recinto ferial cualquier hora del día te ponemos todo lo que quieres escuchar radio cartalla cartalla deportiva toda la información del deporte local y provincial en radio cartalla emisora municipal presenta Manolo Camacho vamos ya con los resultados de esa séptima jornada que fueron Rota 1 Ceuta 0 Gerena 2 Córdoba 1 Antoniano 2 Utrera 2 Los Barrios 3 próximo rival del cartalla Pozo Blanco 1 Cabecense 1 Ciudad de Lucena 2 El Conil 1 Recreativo de Huelva 1 Puente Genil 1 Cartalla 0 y el Jerez 3 Tomares 0 Descansó en esta ocasión el Sevilla Líder en solitario el Gerena 16 puntos después del empate sorpresivo del Recreativo que es segundo en Conil tiene 14 puntos igual que Lutrera 13 el Jerez aunque tiene un partido menos y el Sevilla también con 13 El Cartalla se localiza en el puesto décimo con 7 puntos a partir de ahí el Ceuta tiene 7 el Conil 6 el Antoniano 6 también el Pozo Blanco tiene la misma puntuación Rota 5 Tomares 4 y Cabecense 3 puntos La próxima jornada Cartalla Los Barrios Tomares Conil Recreativo de Huelva Gerena Partidazo en el Colombino Ceuta Antoniano Utrera Jerez Pozo Blanco Cabecense Córdoba B Sevilla C y el Ciudad de Lucena Rota El Cartalla como decimos recibe a los barrios descansa en esta ocasión el Puente Genil Nos vamos Enrique Costa el jefe de todas las operaciones hoy también ha sido un placer gracias por elegir la radio disfruten de la vida y también del deporte adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!